Llegaron desde Lima para conocer la realidad de los centros educativos que construyeron los núcleos ejecutores de Foncodes en nuestra provincia y comprobaron las serias irregularidades existentes. Los integrantes de una comisión técnica de la mencionada entidad visitaron los planteles Divina Misericordia de la Esperanza, Gotitas de Amor y Mi Pequeña Fortaleza de Alto Trujillo, así como el Colegio Alto Salaberri. La recapacitación se ve por parte de los técnicos de esta comisión de Lima, por parte de los funcionarios de Foncodes, Zonal Trujillo. Evidentemente a mí me preocupa bastante que hayan visitado ya estas zonas a querer tapar las irregularidades que hay, la mala calidad de infraestructura y evidentemente tratan de desorientar a la población, echándole la culpa a los núcleos ejecutores. Acá hay una responsabilidad desde el director zonal, hay una responsabilidad conjuntamente con el supervisor y el residente. A esta inspección acompañaron los consejeros Mayeraro y Fanny Ruiz, quienes comprobaron que las deficiencias encontradas en las anteriores visitas se vienen subsanando paulatinamente. Los representantes de Otusco y Julcán sostuvieron que en estos proyectos existió mal uso de los recursos asignados por el gobierno. Definitivamente la primera inspección hemos hecho conocer todas las deficiencias que presentarían las obras aquí en Trujillo, los cuatro colegios visitados y bueno hasta el momento vemos de que ya han sido subsanadas, se han puesto de acuerdo tanto el ingeniero supervisor, residente y el núcleo ejecutor para poder subsanar en el tema de puertas, en el tema de chapas, o sea como que están subsanando los errores. Tras la visita, la delegación de técnicos enviará un informe sobre las condiciones en las que se encuentran estos planteles afoncodes, para evaluar qué acciones se adoptarán en torno a estas evidentes irregularidades. Lo que queremos lograr con esta visita es que se agilicen todos los trámites para poder ser entregado a la institución correspondiente, que es el Ministerio de Educación a través de la Gerencia de Educación, para luego seguir de repente con una siguiente etapa, para que pueda invertir un alcalde o el gobierno regional o otra institución. El curso legal tiene que seguir porque aquí hay que identificar de repente las responsabilidades y sancionar a quienes sí tuvieron una responsabilidad. Además, los consejeros ratificaron que el jefe regional de Foncodes, Andrés Aguilar Abanto, debe ser separado del mencionado cargo. Gracias por ver el video.